Aquí tengo una cómplice, una cómplice de muchos años de amistad, mucha complicidad musical y gente que a uno le toca la puerta y siempre dicen que sí. Y en esta canción pues yo quería invitarla, la invité, me dijo que sí y escogimos esta canción, Mario Agüey, que es una guaracha lo más simpática. Está hecha a base de unas rimas que se hacen con medias palabras. Y nada, la conseguí, me parece simpática, la montamos y aquí estamos. Michelle Brava. Imagínate, yo más que honrada, primero de contar con la amistad de Gilberto, con la confianza, con todos los consejos y la ayuda, porque de verdad que ha sido mentor en todos estos años que llevo en este viaje musical y que me invita a formar parte de este proyecto para mí es un regalazo. Hemos hecho muchísimas cosas juntos, teatro, bohemia, hemos hecho de todo, pero este proyecto pues para mí es muy especial porque sé lo que significa para él y que me haga parte pues es muy importante. Cabe señalar que ella junto a Choco Horta son las únicas dos damas que tenemos en esta ocasión, no porque no haya muchas más muy talentosas, sino porque por este momento, además, yo digo este momento porque estoy agarrando como el tumbado a esto, yo no sé si este va a ser colega número uno y voy a terminar haciendo una saga así como Star Wars. Alá, claro. De ser 17, 18 colegas de eso, pero yo tengo mucha gente que admiro mucho y quiero mucho y esto es un proyecto que la base de este proyecto es mi deseo de yo cantar con gente como tú, con gente y acompañado por gente por la que me estoy dejando acompañar o haciendo acompañar, debo decir. Y se ha formado aquí una cosa bien chévere, bien sabrosa, colegas, bien sabroso. Estamos pasando divi, aquí con Michelle Labra, cámbialo. Fue pensando en el futuro, por si quieres que te alquí. Fue pensando en el futuro, por si quieres que te alquí. Mira a ver si tú eres brava de verdad. ¿Termina eso? Bueno, pero usted es el caballero, termínalo tú, chico. Desde que estoy retirada, me aburro como cretí. Ayer me torcí un tubín, mientras sembraba en el par. Yo juro cada mañana, dar por el barrio un pase. Con mi nieto el pequeño, el que vive con nosotros. Y luego quedó el repos, el mediodía compré. Y luego quedó el repos, el mediodía compré. ¿Qué te parece, Mario Agüe? ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece, Mario Agüe? ¿Cómo llevo la vida? Pichello. Pichello. Ah. ¿Estás escuchando ese arreglo de Isidro y Fai? Oye, ya está bien sabro. Tenemos una señor que nos ayuda en la casa. Una mujer saluda y decente como por. Sabe cocinar de todo. Ella pues se cocina de todo. Sabe y cuida el pequeñe. Sabe cuidarlo bien. Viene y corre a la bode cuando llega a los manda. Una ayuda en calcular para mi hermana Merced. Una ayuda en calcular para mi hermana Merced. ¿Qué te parece, Mario Agüe? ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece, Mario Agüe? ¿Cómo llevo la vida? La tarde se la debí. Como siempre a la lectura. Y a veces cojo la blue para escribirle a un amigo. Por la noche voy al cine a disfrutar un entreg. Corre viento un cubilé. En mi juego preferí. Con mi vecino feliz y mi yerno mariné. Con mi vecino feliz y mi yerno mariné. ¿Qué te parece, Mario Agüe? ¿Qué te parece, Mario Agüe? ¿Cómo llevo la vida? Para que no te perturben, haz como yo. Vive, vacila, camina y olvida. ¿Qué te parece, Mario Agüe? ¿Cómo llevo la vida? Así yo llevo al paso mi vida. Bailando, cosando y bien divertida. ¿Qué te parece, Mario Agüe? ¿Cómo llevo la vida? Anoche fui de paseo, tomé una cerveza. Y esta noche lo repito, que estaba entretenido, Mario Agüe. Camínalo. Camínalo otra vez. Yo no puedo mascar, ¿qué quieres, Mario Agüe? ¿Qué quieres, Mario Agüe? Este tiene que ser, Yandú. ¡Muye Agüe! ¡Ah! ¡Muye Agüe! ¡Muye Agüe! ¡Muye Agüe! Camínalo otra vez. ¡Muye Agüe! ¡Muye Agüe! ¡Muye! Que la vida es una sola, voy a pasármela bien Pa' cuando llegue la hora, no digan que no goce Canta, baila, brinda y salta, haz todo lo que desees Lo que sobra no hace falta, y el que venga traque a reje ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece? ¿Cómo llevo la vida? Goza tu vida ¿Cómo llevo la vida? Que se termina ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece, agüe? ¿Cómo llevo la vida? ¿Qué te parece, agüe? ¿Qué te parece, agüe? ¿Amé? ¿Qué te parece?